El Senado le pidió al gobierno adoptar medidas urgentes y concretas para contener el microtráfico de estupefacientes. Aseguran los legisladores que el expendio de sustancias psicoactivas se está extendiendo peligrosamente a la zona rural. En las últimas horas, un grupo de senadores denunció la forma abierta como opera a plena luz del día la venta de alucinógenos cerca a colegios y universidades en Bogotá. Este video fue grabado por un equipo investigador del partido Mira. En él se evidencia cómo jíbaros ofrecen y venden droga en el sector de la calle 15 con carrera cuarta en el centro de Bogotá. Sitio estratégico para ellos donde se ubican las diferentes facultades de las principales universidades del país. Por eso hacen la denuncia para que las autoridades tomen control de la zona y dejan en evidencia cómo se comercializa la droga sin ningún problema en este sector. El video fue grabado hace dos semanas y ofrecen todo tipo de drogas. Según la investigación, durante el 2017, 6.735 niños ingresaron al programa de restitución de derechos por consumo de sustancias psicoactivas. De estos, 49 están entre los 0 y 5 años de edad, 118 entre los 6 y 11 años de edad y 5.041 entre los 12 y 17 años. Cada dosis cuesta entre 2.000 y 5.000 pesos. En algunos centros universitarios a la salida o en sitios muy cercanos, la droga la regalan a los jóvenes. No hay ningún tipo de control, las autoridades se les salió de las manos este flagelo. El estudio también arroja que el 58% de los que consumen drogas son menores de 24 años y de este, casi el 80% aún vive con sus padres. Por eso hacen un llamado para que desde los hogares estén alerta a los comportamientos de sus hijos. Esto es un esfuerzo del gobierno para erradicar y para promover el combate contra la comercialización, la producción, pero también de los padres de familia para no dejar solo a los hijos. Se han detectado que en Bogotá hay 78 entornos escolares afectados por el narcotráfico. Gracias por ver el video.